...que históricamente ha venido sufriendo el tema de la seguridad y que estoy seguro que con la aplicación de este nuevo programa ellos van a sentir la presencia del Estado, van a sentir la cercanía del Estado, van a trabajar conjuntamente con el Estado venezolano, con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia en la construcción de una sociedad segura, una sociedad de convivencia. ¿En qué consiste el programa que estamos lanzando hoy en el marco de Patria Segura, que es el instrumento creado por nuestro presidente Nicolás Maduro y que en estos primeros 100 días de gobierno ha estado dando frutos importantes, es en la instalación de equipos de última generación para el rastreo y ubicación de los taxis. En este caso vamos a iniciar con 400 taxis que van a recibir el equipamiento y que a través de las señales que emiten esos equipos podemos mantener el monitoreo exacto de ubicación física del vehículo. Inclusive esos equipos tienen un sistema de activación de emergencia que van a conocer los taxistas y que les permitirá a ellos anunciar que están siendo objetos de algún tipo de delito. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, serán inmediatamente atendidos por grupos de reacción inmediata que crearemos para apoyar al sector transporte. Repito, la voluntad del gobierno, la intención del presidente Nicolás Maduro, que viene del sector del transporte, que es nuestro presidente obrero, y es darle el mayor respaldo, el mayor apoyo a los trabajadores de este sector que están siempre en la calle, en contacto con la gente, y en muchas oportunidades son objetos de delincuentes que atacan sus unidades, que les roban las unidades, que atracan a los pasajeros, etc. El día de hoy estamos iniciándonos con 400 taxistas de 10 líneas de la Gran Caracas. Vamos a pasar a las instalaciones del 171, donde podremos ir viendo. Invito a los amigos de los taxistas también que nos acompañen. Si quieren, tráiganse los equipos que vamos a entregar y los sobres, y los entregamos aquí dentro de las instalaciones. Aquí vamos a ver en la instalación del 171 cuál es el procedimiento y cuáles son las acciones que se toman una vez que se activa.